Bienvenidos a Se me subió el muerto. Bienvenidos otra vez a esta serie de capítulos donde vamos a contar historias de terror y decir la jiribilla. Pero esta vez no voy a estar solo. Hoy estoy acompañado a partir de hoy en adelante de Alex Quirós y Solín. ¿Cómo están amigos? Muy bien amigo. Yo con un poco de miedo porque yo la verdad es que las historias de terror me dan mucho... Ah, sí, Quirós es Jotillo. Recuerden que estamos aquí siendo primero mamadores y ya ahorita empezamos con la jiribilla y quitando esa cara de pendejos que ahorita tenemos y nuestra voz de pendejos. A mí no se me quita. No prometo nada, ¿eh? Me acaban de decir. Vamos a ver qué tal salen estos capítulos ahora con Quirós y con Solín. Se integran a Se me subió el muerto, la cortinilla y va a seguir saliendo solo con mi nombre porque... No había presupuesto. No había presupuesto porque si alguien está aquí viendo y es editor de algo, háganos una cortinilla, ¿no? Donde salgamos los tres. Pero esperemos que les gusten estos capítulos, a ver qué tal sale ahora con otros dos pendejos aparte de mí. Esto es Se me subió el muerto, comenzamos. La primera historia de la noche nos la manda Soy Leslie Gless, que nos cuenta cómo en su infancia tenía un don, el cual le provocaba mucho terror y todos se daban cuenta, menos ella. Y esto dice así. Mi historia empieza en la secundaria, cuando empecé a soñar que una niña me veía dormir varias veces. Cada vez era más recurrente, hasta que lo soñaba todos los días. A veces la veía cuando estaba despierta. Varias veces mientras desayunaba la veía en las escaleras. Después de dos semanas de estarla viendo todos los días, decidí dormir en la sala. Dormía en la sala por un mes. Ya no soñaba con la niña, pero aún la veía. Una ocasión la vi en la calle a plena mañana. Mi mamá no creía nada de lo que decía y me tachaba de loca. Poco a poco, empecé a dormir de nuevo en mi cuarto. Al poco tiempo, una tía lejana me dijo que soñó que estaba en un convento y que mi tía persiguía a una niña y no la podía alcanzar. Y a lo lejos la niña le decía que me dijera que lo intentara ver, que no la intentara ver a la cara. Que porque si la veía, ya no me dejaría en paz. Al principio dije, ay, de seguro mi mamá le dijo que me dijera eso. Pero después me empezó a describir la niña tal cual. La veía con la misma ropa y todo. Yo nunca le había comentado nada a nadie de cómo se veía la niña, así que fue algo muy extraño. Pero después de eso, nunca la volví a soñar. He de decir que no creo en fantasmas y que en ningún momento creí. Todo el tiempo pensaba que estaba alucinando y me daba miedo volverme loca. Después de un año, entré a una clase de matemáticas extracurricular, en la cual el maestro me empezó a decir que tenía la vibra muy pesada y cosas así. Preferí dejar de ir porque se comportaba muy raro. Luego entré a clases de inglés, igual extracurriculares, en las cuales mi maestra pensaba que yo veía fantasmas y según ella, hacía rituales conmigo. Y según ella, hacía que yo entrara en trance y viera fantasmas. Siempre jugaba con la mente de la maestra y nunca la tomé en serio. Pero empezó a querer que viera fantasmas en todas las clases y ya no nos enseñaba inglés. Y le estaba pagando por eso, así que un día me negué y me empezó a gritar que era un don y que no lo podía negar. Así que la mandé al Chile y dejé de ir. Por último, fui a otra clase de inglés con otro maestro que creía que yo tenía vibra diferente a la de los demás. Después de eso, ya no quise ir a ninguna clase externa porque al parecer todos los maestros están un poco desquiciados. Es algo extraño que todos digan algo sobre mi vibra y dones sin que yo les cuente nada. Pero creo que es solo casualidad. A ver, vamos a comenzar ahora a decir la historia con la jiribilla que caracteriza a este bonito programa. ¿Ustedes cómo vieron esta historia del terror? A mí lo que más me causa conflicto es qué pedo con sus maestros, güey. ¿Dónde los conseguían? ¿Dónde trabajaban antes sus maestros? ¿En Hogwarts o qué chingados? Para estar diciendo, no, ¿sabes qué? Es de que tú estás bien pesada de tu vibra. No, vete con otro maestro para que otro también le diga, no, ¿sabes de qué? Se me hace que tú ves fantasma. ¿Cómo se llama el pueblo donde estudian brujería? No, Tecama, no. ¿Tecama? No, Tecama Chalpa. No, 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 güey. ¿Dónde hay bujos, no? ¡Catemaco! ¡Catemaco! Maestros de Catemaco. A lo mejor en lugar de ser maestros de inglés eran de artes oscuras, güey, nadie sabía, güey. A lo mejor chavos te iban a reclutar y tú no sabías. Yo creo que el primer maestro no era de inglés. El primer no era de inglés, eso era de matemáticas. Entonces, más bien siento que la estaba acosando, ¿no? Como de, ay, tú tienes el vibro bien pesado. No, eso me enseñó. No, es cierto, es un vibron. No, hombre, tú sabes que vibras, oye, tu pinche madre. Porque, tal vez, todos sabemos, o por lo menos aquí, corrobora que los de inglés ven cosas, ¿no? Todos así, maestros de inglés ven cosas, pero el de matemáticas no tenía nada que pelar ahí, güey. A mí me dio mucha risa imaginarme, güey, a la niñita cuando dijo que primero la veía en su cuarto y luego para que dejara de aparecer, se fue a la sala. Imagínate la escena, güey. La borra así, ¿no? Bueno, pues ya me pasó a la sala. Y ahorita la fantasma llegando esta noche a querer asustarla, digo. Ah, verga. Como él es el meme del gatito, yo había ponido aquí a una niña. Otra vez no llegó la culera. Un chido eso. No, por eso la vi afuera de la casa, la estaba buscando. Se había perdido la chingada. A ver, lo que me causa curiosidad es como que dice que la niña se le quedaba viendo nada más, ¿no? A lo mejor era una niña chola, güey. Ya ves que los cholos así quedaban viendo nada más, ¿no? Sí. Oye, pero además dice que después la tía dijo que si la veía en la cara ya no la iba a poder dejar después de asustar. Ajá. O sea, ¿cuál es la lógica, no? Es que no somos sexo fantasmal, güey. Ya después es como tú y yo, ¿qué somos? Ya me viste a la cara, güey. No me puedes dejar así, yo no soy una fantasma cualquiera. Ya me viste a la cara. Oye, ¿no? Yo no le muestro mi cara a cualquiera. Esas son como reglas de fantasmas, ¿no? A ver, les voy a decir cuál es lo que pasa. En cuanto te vean la cara, te chingas. Te quedas con ese niño el resto de tu perra vida, ¿eh? A lo mejor por eso traen sábanas, güey. Oye, ¿y si se muere un luchador, güey, con más cara, güey? ¿Qué va a pasar? Es como, güey, a mí nadie me va a ver la cara, güey. Yo sí puedo asustar a todos, güey. Ahí el santo, güey, espantándose a todos. Pero imagínate que el santo te espante, estás muy confundido, ¿no? ¿Por qué santo, pero se espanta, güey? Un santo de espanto. Pero, a ver, ¿tú crees que esa niña sí tenía don? Yo creo que... Puede ser, pero a mí lo que se me hace una mamada es quién se lo está diciendo, güey. Los inglés, güey. Sí, o sea, no es como que diga, un día fui a una iglesia y se me acercó una pinche viejita toda rara y me dijo, tú tienes una vibra. Eso tal vez se hubiera dicho, ay, cara, tu puta madre, tú traes una vibra, ¿no? Pero un pinche maestro ahí a media clase, güey. A ver, vamos a ver el verbo tu vi. Perdón, espero que estoy sintiendo una vibra, ¿no? Bueno, van a traer para mañana una monografía de la Revolución Mexicana y, eh, eh, Carmencita, traes una vibra muy pesada. Te encargo, Rodolfo, te das una limpia con huevos. Para mañana tú traes una vela negra, por favor. Y un fantasma, traes un fantasma. Ah, porque aparte tenía una maestra que a huevo quería que sacara fantasmas, ¿no? Sí, es cierto. Que a huevo, es como los que eres comediante y te empiezan a decir, a ver, cuento un chiste, ¿no? A ver, hija de puna. Así la muestra, a ver, hace que aparezca alguien. A ver, habla con mi abuelito. Jen goes la sombra del amor, ¿verdad? La maestra. Sí, a mí ya, a mí ya, ya no es que, esta ya no se me hace, la neta, tanto historia de vida, se me hace más historia como de una morra que dijo, ay, yo voy a decir que era fantasmas y a ver qué me dicen todos. No, no, pero fíjate. No, porque, o sea, según la historia, ella no me ha contado a nadie. Ah, ok, es bueno, sí, cierto, sí. No, pero sí hay bandas, sí, o sea, toda mi familia que se dedicaba a la santería, un saludo. Tú no se hagan nada, por favor. Sí había bandas que señalan así como, no, es que, me acuerdo que una vez una morra llegó a hacerse una limpia ahí donde hacían, donde trabajaban y sí fue como de, no, hija, es que tú tienes que aprovechar porque tú eres bruja, tú traes antepasados y así. Sí, hay gente que puede ver ese pedo, güey, supuestamente. Como lo del tercer ojo, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué es el tercer ojo? ¿No es el culo? Sí, sí, el culo se está riendo con el culo, güey. Ay, no me piques el ojo. Se ha de ver de la mierda. Me está llorando el tercer ojo. No, llorar por ahí, ya de ser una cagada. Entonces, la amiga Leslie, este, güey, a tu tercer ojo. Esa es la lección que te podemos dar. Tal vez necesites lente en tu tercer ojo. Un monóculo. Y qué malo que es monóculo. Y yo siento que con el tercer ojo siempre oyes bien, güey, porque el tercer ojo está como así, ¿no? Como que, ya ves que cuando... Ah, ya, como que quiere enfocar todo el tiempo. Como que está así el tercer ojo. Como sospechando fantasmas, güey, ando enfocando todo el tiempo, güey. Como sospechando todo el tiempo. Tú hiciste algo, tú hiciste algo. Sospechando todo el tiempo. Esa sombra no es de aquí. Y mira que yo sé de sombras. Y mira que yo me la paso la siguiente historia es de Yadira Uku que nos cuenta cómo alguien fue a dejarle un mensaje en sus sueños. De pequeña podía ver sombras o sentir que alguien estaba presente. Me pasaba en iglesias, casas, pero sobre todo en cementerios a los cuales odio ir. Conforme fui creciendo y por miedo comencé a alejar o a bloquear cuando veía sombras o sentía presencias. Por mucho tiempo dejé de ver y sentir hasta que hace unos años decidí tener una libreta donde anotar mis sueños ya que a veces tenía la sensación de que ya había vivido cosas o que habían advertido de sucesos malos. El suceso que más marcó mi vida fue cuando soñé en un lugar lleno de mucha gente y cosas que no les puedo decir humanos eran luces o colores que daban mucha paz. En el sueño vi a mi expareja con la cual me iba a casar y no terminamos del todo bien la cual se mostraba muy arrepentido. Yo estaba muy enojada y le dije no mames hasta en sueños vienes a chingar déjame tranquila pinche güey. Le dije cosas muy hirientes y cuando desperté al otro día una persona muy cercana a mí tenía mucho tiempo sin hablar con ella. Comenzó a hacerme preguntas muy raras de cómo estaba y si bien todo en el trabajo etc. Yo no entendía nada pero no le di importancia. El sábado por la mañana recibí un mensaje de la mamá de esta persona hasta la fecha me llevo muy bien con los papás y hermanos de mi ex. Me mandó un mensaje avisándome que mi ex había fallecido el miércoles que no me avisaron por respeto a su esposa que ellos sabían que iría al velorio y pues se sentían muy apenados de avisarme hasta ahora. Ahí fue cuando me di cuenta que él había ido a visitarme a mis sueños para despedirse y yo no le di la oportunidad de hacerlo. No es la primera persona que a través de mis sueños me dicen que va a fallecer o no. Un mes después me pasó lo mismo pero con mi perrito. Me avisaron que tenía que tomar una decisión muy fuerte que alguien que amaba muy cercano a mí tenía una enfermedad incurable. Al otro día mi perrito se puso malito llegando al veterinario me dijeron que tenía una arritmia en el corazón y teníamos que dormirlo. Esto de soñar cosas tal vez me puedan pasar no muy seguido. Puedo soñar con sucesos del futuro con personas que ya no están vivas que eran de mi familia y que nunca conocí o puedo desprenderme de mi cuerpo estando dormida. ¡Ay, güey! Ahora sí vamos a entrarle a la guerrilla Ustedes, ¿cómo ven? Un ex-men Ustedes, ¿cómo ven? Yadira que puede ver sombras, ¿no? Sombras, sí. Aunque eso, o sea, también también tiene que ver su tercer ojo. También hay que especificar qué clase de sombras, ¿no? Porque en un día soleado harta sombras. Hay muchas sombras. Sí, si vas a una tienda de cosméticos harta sombras. Si vas a hacer fuera de maquillaje y vas a hacer de sombras. Si abres tu cajita de maquillaje también está y veo sombras. Sí, pero esta sí fue como paulatina, ¿no? Como que fue avanzando así que primero veía cosas después las bloqueó y luego empezó a soñar. Ajá. ¿Soñó con quién primero? Con su exnovio. Qué bien culera, ¿no? Aparte, sí, porque ¿qué pasa cuando sueño es tú con un ex? Normalmente te lo coges, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no. No. No, no. Normalmente te lo coges. ¿Pasa el sueño o después? Les llaman. Oye, se llaman. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe que se muere después? No, güey. A mí lo que se me hace culero es que, imagínate, si morirse es como entrar a la cárcel que te dicen solo tienes una llamada. Este güey dijo voy a ir a pedirle, perdón. ¿Sabes? ¿Sabes a quién voy a ir? A ver. ¿A quién me amó? A quien nunca me abandonó, a quien nunca me dejó solo y la que siempre... Aunque ya estoy casado en la que siempre pensé fue en ella. A la que siempre me va a recibir con un abrazo. ¿Y qué pasó? Y llega así el güey tomó fantasma y dice ¡No, vete a la verga! ¡Ah, no mames, pitador! Estoy descansando, descansando vienes a mamar, verga. ¿Cómo? Pitador. Pito, pinche putito. ¿Sabes qué? Me cogí a tu hermano. Además que le dijo, le dije cosas muy hirientes y no quiso poner... Sí, imagínate, te vas a despedir, güey, y que le dijo además eres pito, chico. El güey ya llegando al infierno todo triste. ¡Hale, verga! Oye, así el demonio, el demonio, aquí la vas a pasar terrible y ese güey ya va, ya es lo que sea. Me voy pensando, chá, le hubiera ido a ver a Messi. Oye, ¿y si le dan carta libre a quien sea o tendrá que ser alguien que conociste? ¿Quién sabe? Pues es una llamada, güey. Llame a una pizza, güey. Es que no tienes media hora más aquí. Te vistas una hotline ya que no te la van a cobrar. Pues ya va a ir al infierno. Oye, pero aparte ¿cómo lo llevó de mi exnovio y le dije cosas hirientes a no, y el mes que entra mi perrito? Ah, es que primero fue el exnovio, ¿no? Que llegó y ella lo mandó a la verga, ¿no? Y ya el novio se fue muy triste al inframundo. Imagínate el novio ahí en el inframundo escuchando sin bandera, güey. Matiz. Suelta mi mano ya, güey. Yo tengo los fantasmas, no mames, ¿qué le habrá pasado a ese güey? No, se hace rumor y ellos, no, güey, es que su vieja le dijo pitochen. Yo por eso le hablé a Messi. Ajá, primero llegó el exnovio y ya después llegó el... ¿qué? No, no. Y después alguien llegó. Ah, sí, alguien llegó. Dice que alguien se la puso. Un fantasma veterinario. Y le dijo, tu perro está enfermo. A tu perro le va a dar moquillo. Imagínate que así estaría padre que también hacen cosas, ¿no? Así de, oye, se te va a romper la tubería, ¿eh? Sí, está bien. Me tomando un empaque. Te voy a decir algo. Sería más útil que llegara un fantasma en la noche y me llegara y decir, oye, ya no tienes leche. Ya casi no hay gas, ¿eh? Ya lo pensé. Con este no nos morimos. Y que entran hasta tu casa y empezaron a escuchar ruidos y tu amigo, ¿qué es eso, güey? Ah, es que el fantasma está pesando el gas. Siempre vienen como por estas fechas. Ya todos me sentí y ya me dice cuánto nos queda. Pero sí, es muy funcional. Hay que que te digan eso porque luego tú no sabes. O sea, tú no sabes cosas. Eso a mí me sería mucho más útil que me estuvieran avisando quién se va a morir. Yo sé que te haría una app así de recordatorio de fantasma. Phantom alert. Pero, Phantom alert, ¿sabes? Phantom alert. ¿Cuál es el objetivo de que te avisen? Oye, te va a cargar la verga. Tú todos lo vas a hacer. O sea, no le dijeron para salvar a tu perrito tienes que hacer tal cosa. Pues no, pero pues nada más. para cotorrear, ¿no? Es como si yo te avisara que te voy a meter un putazo o nada más te lo metieras, ¿sabes? Pues igual me metiste un putazo. Bueno, pero te avisé. Es como el sexo anal. Puedes meter las manos, ¿no? O sea, tal vez le avisaste así como de oye, tu perrito se va a morir y es como, pues entonces tengo que cuidar más a mi perrito. Pero igual se lo cargó la verga, ¿no? Sí. Es que no le hizo caso. Si no le hizo caso a su exnovio, menos a una sombra, güey, que llegue a decirte que tu perro se va a morir. Pito veterinario. Pito. Pito veterinario. Chica de tu vera, güey. ¿Cómo es? También me cogí a tu hermano. A lo mejor llegó, güey, y le dijo, oye, va a haber una pandemia bien culera. Y le decía, Pito, Pito. Pudo habernos salvado a todos, güey. Ajá, lo único que tú le dijo, dile que nadie coma murciélago. Nadie. Nadie debe comer murciélago. Yo soy veterinario, sé lo que hace un murciélago, pero no se lo coman. Pero imagínate, a lo mejor llegan de oficios, güey, así de que llega un fantasma albañil, de oye, si le hace falta echarle otra. Qué bueno que dejaste el castillo, porque si le hace falta otro cuarto, ¿eh? Ese yeso ya está bien húmedo, ¿eh? No, ya, en cualquier noche se te cae, bueno, te hace falta impermeabilizante. Pero a ver, si ustedes pudieran soñar, o sea, también esta tenía un don, ¿no? Sí. Como la otra. Ay, porque ahora dice que se puede desprender, ¿no? Ah, sí, ahí se puede desprender esto. Como Peter Pan. Me estaría bien perda, ¿no? Porque así tú dices, oye, tengo que lavar las trases, pero tengo sueño. Puedo dormir mientras lavo otras trases. Me duermo, pero lavo las trases al mismo tiempo. Eso estaría bien perda, como Peter Pan. Fíjate cómo hay aspiraciones. Yo estaba pensando en, ¿qué verga es poder desprender ahorita a viajar? ¿Qué verga es poder desprender? ¡Ah, güey! Voy a poner a lavar mis trastes. Alex, ¿me voy a Europa? ¿Crees que estas ojeras son de gratis? No, güey, porque me desvelo, lavanto trastes. A ver, si te desprendes a tu cuerpo, ¿sí puedes volar o también tienes que pagar pasaje, güey? No, yo digo que sí puedes volar. No, a su coño, sí puedes volar, ¿no? Pues ojalá, güey. No creo que haya un transporte ahí de desprendidos. No sé, yo nunca lo había desprendido, güey. ¿Huber desprendido? No, no creo. Sí, no creo, güey. Ya, ya puedes, pero tú te digo, ya puedes moverte a cualquier lado si te desprendes, eso yo nunca lo he entendido, porque igual dicen que si te vas ya muy lejos ya no puedes regresar y te mueres a la verga. Ah, entonces te puedes ir a Europa, ¿ves cómo será la mejor idea la de los trastes? A lo mejor no es lo que hizo Gustavo Cerati. A lo mejor no es lo que hizo Gustavo Cerati. Es que a lo mejor no puedes regresar porque no más el infrapunto te daba tu pasaje de ida, güey. El de vuelta tenías que te juntar el dinero, güey. Tenías que juntar tu dinero y ya qué pena de ir taloneando, güey. A lo mejor ya te quedas. Ah, puedo soñar con sucesos del futuro. Dije que puedes soñar con sucesos del futuro. Entonces cuando ella sueña que se le caen los dientes ¿sí se le van a caer? Oye, fíjate que esa mamada desde los dientes a mí sí me pasó eso. Ah, güey. Cuando estaba morro. No, no, no. O sea, pero sí, cuando sueñas que se te caen los dientes y alguien se muere. A mí eso sí me pasó, güey. Sí, un compa saliendo de mi casa hecho. Sí, güey. Sí, 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 sí. Qué dientes se te cayeron. Todos. Todos. O el barote que te trajo. Uy, la te me has jamado riquísimo. En tus sueños. El barote que te trajo el ratón, güey. El ratón así como Ah, se pasó de verga. Sacando su carta de ahí. Como cuando llegan como cuando llegan esos guerreras con un chingo de fierro al local. Cuando, mames, era este güey sin la casa sin cambio. El ratoncito y ese en su collar como el de Ulises con todos los dientes. Como el de Ulises. Pero entonces también, o sea, si ella, o sea, si sueña cosas del futuro, si pisa caca, es que si la va a pisar. Si la va a pisar. Ya si la pisas, estás bien pendejo, ¿no? O sea, como, oye, puta madre, a mí se me advirtió. Pero a ver, sueña con el futuro, ¿con qué crees que haya soñado? ¿Crees que sepa que Messi se va a ir del Barcelona? ¿Crees que...? Sí, o sea, por eso te digo, o sea, ¿qué tanto poder tienes ahí? ¿O qué tanto futuro? Porque es tu futuro, a lo mejor es tu futuro nada más. Sí, a lo mejor tú puedas pendejas como... ¿O qué tanto futuro? Porque a lo mejor puedes soñar nada más una semana adelante. Oye, esta morra entonces ha aplicado la de que si soñaba que le estaban engañando. Verga, güey. Le metía la vergüenza a mi novio, ¿no? Iba a soltar putazos de hecho. Y ni me vengas a buscar cuando te mueras, pendejo. Yo creo que todas las mujeres quieren tener ese poder. La siguiente historia la manda 2K1, donde nos cuenta cómo tuvo un encuentro cercano con un demonio. Antes vivía por los panteones Los Rosales de San Agustín, en los límites de Ciudad Nezahualcóyote y Chimalhuacán. Me contó mi papá que cuando aún no estaba muy poblado en el transporte público, se escuchaba el timbre para hacer bajada de pasaje, pero en realidad no bajaba nadie. Siempre era el mismo lugar. No creía hasta que un día caminando a las afueras de los panteones, alrededor de las 12 y media de la mañana, en un árbol de pirul con un tronco muy grueso, se asomaba una sombra alta, a lo cual mi papá nos dijo a mi hermano y a mí que camináramos más rápido. Yo, como chamaco rebelde, no le hice caso y mi papá me jaló. Yo solo pudo ver unos cuernos grandes asomándose. Pensé que era por el alumbrado, pero en el árbol no dejaba pasar la luz por las ramas de pirules. Después le pregunté a mi papá que por qué nos dijo que camináramos rápido y me dijo que había un demonio. Entonces eran reales los cuernos que vi. Cuando empecé a trabajar, mi ruta diaria era pasar caminando por ahí. Ya no vi nada, pero sí me daba bien. Es que hubo varios objetos de los que casi me quiebro y yo estoy en medio y lo veía que se estaba queriendo reír. Es que solo el chico de algodón. Eso era como novela erótica, güey. Estaba lleno por Rosales del Agustín. Y luego mi papá me agarró la polla. Sí, no, solo voy a morir. A ver, aquí lo que hay que aclarar de esta historia es yo creo que el demonio le tenía más miedo a ellos. Sí. O sea, güey, viven en Chimarhuacán y el demonio estaba escondido a la verga. En realidad el demonio estaba como, no mames, son las dos y media de la mañana y ya vienen tres chacas y no van a estar ahí con nada. Sí va más miedo cuando vienes los chacas y sabes que no traes varo, ¿no? No mames, seguro me va a picar. No, fíjate que a mí sí me da más miedo si traer cosas. Yo prefiero que me maten a que me quiten mis cosas. Yo prefiero que me maten así. Güey, pero si te matan te las van a quitar de todos los ojos. Pero ya no me di cuenta. Además sería, güey, o sea, ¿qué podría ser otra cosa? O sea, nada más vieron los cuernos, ¿estás de acuerdo? Puede haber sido un carnero ahí. Pues dice que vio una persona con cuernos. O un güey vestido de este, de súper chiva de las luchas. O tal vez era el venado, güey. Viaje siempre en la esquina. Para decir eso. Que el papá le cuenta que cuando iba en el transporte, porque lo que dice es que el papá manejaba un camión. Ajá. Que le decía obviamente, güey, es que el papá de coño y el chimalhuacán. ¿Qué quiere decir para el auto? Allá los magnates son los dueños de camiones. Pero que siempre le hacía la parada ahí, güey, en el mismo, en el mismo pinche lugar. O sea, vivía ahí el demonio. Sí. Ahora, ¿qué tal que era un camión que no traía de este botón, güey? Y pasaba y el demonio decía, bueno, mames, tengo que gritar baja. Este tiene un pollo, güey. Ah, están muchos camiones, güey. O qué tal el sabiente, güey, pues, ¿qué le va a pasar? ¿Se lo va a romper su cuerno? No creo. Pero igual él no puede atravesar. Pero a lo mejor ese demonio, güey, es justo un güey que se desprendió y ya no se puede regresar. Y por eso venga buscando el camión. Vaya a conocer Nézar, güey. Es que a lo mejor pienso, así no me van a saltar porque no traigo cosas. No, güey, no, no, no. Ahora, ¿por qué el papá sí supo que era? Porque el papá manejaba un camión, güey, los quemados y el camión no saben cosas, güey. Tienen contacto con el demonio. Los quemados casi siempre traen la santa muerte los camioneros, güey. ¿Tú crees que no vas a ver? Eso sí es cierto. Eso, güey, el papá había inhalado demasiado gas del camión, ¿sabes? Igual él era un demonio, igual él era un novio del papá. Y era, no, no, le voy a decir que es un demonio, güey. Es una pinche vestida que estaba ahí. A lo mejor era eso, güey, a lo mejor era una puta y no quería que subiera a su hijo. O sea, era una prostituta vestida, era Halloween, güey. ¿Qué más así hace, güey? Pues ya, nada más eso, que ahora que trabaja ya pasa seguido por ahí, pero que ahora sí le da culo. Pues es que también, si se te aparece un demonio, sí no es un lugar que frecuentes, ¿no? Sí, güey, sí yo, un chemo, se me queda viendo y rodeo la cuadra. ¿Sabes cuál es el peligro más grande, güey? No solo era un demonio cualquiera, güey, era un demonio del Estado de México, güey. ¿Qué más son los peligrosos? ¿Qué más son los peligrosos? ¿Qué más son los peligrosos? O sea, esos, güey, mataron a mujeres. Eso sí ya no le temen a nada, güey. votaron por el PRI, güey. Ellos votan por el PRI porque quieren, güey, no porque los convencen. O sea, son danos y pendejos. Nadie les da una torta, nadie, así derecho, nomás. A lo mejor de hecho es un demonio que trae una playera vota PRI. ¿Vota PRI? O con su gorra, pero para sus pueblos. Que se oye, si es un demonio del Estado de México, a ese no lo podrían decir como de, o sea, vi una aparición que se veía pálida, ¿no? Es como vi una aparición así morena, 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 morena. El demonio café. Estaba como moreno y gris. El demonio todo tristito, verga, ni muerto soy blanco, me trajo la verga. ¿Por qué? ¿Por qué vas corriendo un pantalón de secundaria técnica? Moreno del pan, tío. ¿Por qué ese demonio dice stick 207? Pachilleros. Están bien pendejos, güey. Pichu, tiene ahí un fetiche raro, güey, en esa, güey, se cogen demonios. O chivos. O a lo mejor, fíjate, o a lo mejor era un güey cogiendo a su chivo, pero lo tenía cargado, güey. Entonces, ¿Dónde se quedó? Claro, güey, cuando uno se coge a su chivo. Usted, ¿Ustedes cómo se cogen a su chivo? Pues el chivito del precipicio, pendejo. ¿Pues cómo es así? Pichu, pendejo, güey. Es cierto, soy un enfermo. Soy un enfermo. Tú te lo estabas cogiendo de cola, güey. Eso no va, güey. No, 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 la siguiente historia nos la manda Daniela Bravo, quien nos cuenta cómo en su casa confundieron a un familiar suyo con una aparición que no las dejó dormir toda la noche. Les cuento la siguiente historia. Le ocurrió a mi prima hace como 15 años. Resulta que mi prima vivía en casa de mis abuelos, en donde también vivía mi tío, el más chico. En ese entonces estaba soltero y era un desmadre. Una noche, mi prima se quedó hasta tarde haciendo tarea. Mis abuelos se subieron a dormir algo noche, ya que mi tío se había ido de borracho y aún no llegaba. Así que mi prima se le hizo bien aprovechar que aún no terminaba para poder esperarlo. Ella dice que le dieron las 2 de la mañana y mi tío no llegaba, así que le dio sueño y se subió a dormir. Como a las 3 y media de la mañana despertó porque le dio sed y recordó que mi tío no había llegado, así que bajó a la cocina y dice que vio en el sillón de la sala a una persona acostada, a lo que ella pensó. Puta, mi tío llegó bien pedo otra vez. Cabe mencionar que esa casa es grande, fría y algo oscura. Para variar, mi abuela cada noche cierra las cortinas, esas que ponen las abuelitas super gruesas en donde no pasa ni un rayo de sol, por lo que la casa quedaba aún más oscura. Al bajar las escaleras hacia la derecha de la sala y la izquierda de la cocina y en solo un pequeño foco alumbrado la mitad de las escaleras, por lo que mi prima no veía bien a la persona en la oscuridad, así que se acercó para ayudarlo a subir a su cuarto. Dice que estiró su mano para poder moverlo diciéndole tío, tío, vete a tu cuarto y que cuando quiso tocarlo su mano cayó y tocó el sillón. La sombra desapareció. Se asustó tanto que se subió en chinga las escaleras entrando y llorando al cuarto de mis abuelos. Con todo lo sucedido bajaron los tres y no había nada. Mi tío llegó a la mañana siguiente, claro, le tocó una regañiza y a mi prima le dejó un susto para que no volviera a bajar ninguna noche a la sala. No está cagada, está cagada. Está cagada la historia, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que entender de esa historia es que el tío era un alcohólico. Sí, yo creo que... Que no sé qué me da más miedo, si un fantasma que mi tío le pueda pegar a mi abuela. o que mi tío llegue a pegar, exactamente. Probablemente te hubiera sido más raro que si hubiera sido tu tío y te hubiera desconocido. ¿Tú qué? Hola, Marielita. Ahora es muy vibrosa. Tú tienes como un don. Te abro tu tercer ojo. Que ya deje de ver con sospecha ese ojito. Sí, no, o sea, ahora que sí va a estar que te cagas bajar, güey, ver a alguien acostado. ¿Y qué? O sea, ¿se le hundió la mano? Sí, o sea, como que vio la sombra, la quiso agarrar, pero se le fue la mano, o sea, se desapareció la sombra en este momento. También, también pobrecita sombra, está acostada bien a gusto, güey, no está chingando a nadie. Sí, o sea, ese es el fantasma más pasivo del mundo, no es como, voy a dormirme, o sea, mi trabajo va a ser dormirme. Ya se fueron a jetear todos. Estoy a eso de flotar todo el día. Es más, yo le cierro las cortinas, esa va a ser mi atención porque estoy usando su sillón para jetearme. ¿Y quién es una pendeja agarrarme las nalgas? O sea, mito. Sí, el fantasma de estoy despertando a que la verga. Bueno, voy a arrastrar mis cadenas en la soltera, chulada madre. Voy a tirar mis canitas para que se te quite, culera. voy a ir a pesar el gas ya, yo tengo que avisar a estas nichas. Yo tengo otra teoría, tengo la teoría que a lo mejor sí era su tío, que justo se desprendió del cuerpo para irse a chupar. Qué bueno, o sea, el tío quedó, estaba pedísimo, o sea, imagínense al tío en la fiesta hasta el culo. O sea, de esas veces que como que te desconectas del mundo, ¿no? Y ya estás tan pedo que no estás así. Como con el salvapantallas. Que nada más, tu única reacción de que estás muy búsqueda, eso es una esperas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, el tío estaba así y dijo, no me quiero ir a la fiesta, pero ya me quiero ir a dormir, me voy a desprender un poquito, con mi don, me voy a getear, regreso y sigo chupando. O sea, si era el tío, güey. Sí, cuando me llaman al tío, el tío en la fiesta, me dijo, échame otra chica, madre. A la verga. A lo mejor eso hacen los pinches tíos que nomás se duermen y luego siguen chupando, güey. Sí, no, eso se huele en mesas. Ahora, también puede ser que... O besas matas, también. O puede ser que también qué bueno que despertó al fantasma, porque tal que el fantasma estaba dormidito, güey, llega a la gara del culo y se va a hacer con el... A huevo, güey, tengo que avisarle a una pendeja que su perro se va a morir. O a lo mejor... Ay, se me está haciendo tarde. A lo mejor era el fantasma de Lex, que estaba todo triste. Tirado así en la... en la... ¡Vale, virga! ¡Chile! ¡Chile! ¡A mi vieja está fuera! ¡Tío! ¡Un chaval, güey! Puedes ver, ¿eh? Yo la neta sí soy de los... Cuando viví en casa de dos pisos, porque ahorita veo en un depa, pero cuando viví en casa de dos pisos, sí bajar en la noche sí era para mí un reto, güey. Sí, yo salir de aquí del baño, con miedo. Ustedes saben de los que apagan la luz y se van en chinga por el video. ¿Sabes cómo hago, güey? Así de los que tienes que apagar la luz y entonces echas todo tu cuerpo hacia adelante, güey, para correr, solo dejar el dedo ¡Pum! Y ya, ¡Vámonos! Y corres como Naruto con tus manos. ¿Por qué? Obviamente los fantasmas no corren, güey, entonces no te van a cansar. Aparte, esa logica está de pendeja, ¿no? Como si al fantasma fuera como... ¡Ay! Y hay luz. Como los de Mario, que nada más los veías y se tapaba la cara de la puerta. Ahora, también menciono algo muy importante en la historia, güey. Las cortinas de abuelita. Son gruesas, gruesas, gruesas. Sí, sí, sí. Y que pesan. Sí, sí, sí. Casi es una polcha del tigre. En abuelita podría haber dicho, ¡Ah, tengo frío! De agarrar tu frío y cortina. Sí, güey, esas mierdas y lo que voy a decir va a empezar, güey. ¿Sabes que tengo un cortinazo? No. Tienes una vida muy rara, si eres el putazo. Es que luego se agarra el chivo de la cortina y me cae encima. Pero a ver, sí, pobrecito del fantasma, creo que fue un fantasma que fue ahí a dormirse. Ojalá la papel del fantasma también. La papel. Sí, güey. No encontró su casa de fantasma, andaba ahí. No, como dice Iván, se cansó de asustar, güey, estar flotando todo el día también debe ser cansado. A lo mejor ya había acabado su turno, güey. Muy bien tranquilo, dice, al chile no me voy a poner en su cámaro porque es una falta de respeto, güey. También no se trata de eso. Estoy en mi brain. Y me levanto y latiendo sin pedos. A lo mejor el fantasma también llegó así al mundo fantasma y les dijo, no mames, una pinche niña, güey. Se me apareció, güey. El puto susto de mi vida, güey. Yo estaba durmiendo y se me subió, güey, la pinche niña, güey. Que es que es un tío. Y me decía, tío, tío. Y yo, no, vete a ver. Empecé a decirte groserías. Para eso no tengo hermanos falando de los sueños tendenas. No. Aquí la víctima es el fantasma. A mí lo que también me encanta, güey, es el que dice que es el regañón al tío. Sí. No quiero desesperarnos a tu fantasma. ¿Qué va? Yo nada más quiero chilaquiles. Vengo bien pinche crudo, no te pases de verga. Sí, aparte el tío a lo mejor esperaste una regañiza de por qué llegó, pero, ¿por qué te desapareces? ¿Por qué te desvaneces? ¿Dónde te vuelvas a desvanecer, Ramiro? En esta casa, mientras vengas en esta casa, no te vas a andar desvaneciendo. Y así de... Yo no hice nada. Vengo, vengo, de que me picaran a mi tercera. Bueno, a lo mejor me sacas de todo. Puse muy pedo, a lo mejor me desvanecí. ¿Seré yo el elegido? No te vuelvas a desvanecer, no vas a salir y no te vas a coger a tu chivo, ya. El otro todo, normal, no me dejan hacer nada. Esto fue todo por el capítulo de Se me subió el muerto episodio 10. Muchas gracias por verlo. Suscríbanse al canal, denle like y compártanlo. Compártanlo porque ayuda mucho para seguir creciendo y llegar a más personas. Si les gustó ahora este formato con nosotros tres, comenten, comenten qué les gustó, comenten qué podemos hacer para mejorar y eso es lo más importante, que nos digan si sí les latió este pedo. Muchas gracias por verlo, nos vemos la próxima semana en Se me subió el muerto. Recuerden que todos los lunes vamos a estar ahí, bueno, no sé si los lunes, pero vamos a estar ahí recibiendo sus historias, ahora yo, Quiroz y Solín. Mándenos sus historias de terror para que salgan en el siguiente episodio de Se me subió el muerto. Nos vemos pronto, cuídense mucho y que tengan, no sé, feos sueños. ¿Ustedes pueden hacer esto? Si no, no pueden estar en el programa. Yo lo he hecho pero con el tercer ojo. Eres un p***o. Pero ahí sí necesito una ayuda. Ahí sí necesito ayuda. Sí necesito de otra mano. Este va a ser contenido extra, en un OnlyFans. ¿Alguien quiere sacarle el tercero para Quiroz? Y eso es mi risa tenebrosa, no sé cuál sale usted. Yo no puedo. Cállate tú, Quiroz. Es que se me desvoltea nada más uno. Ahí está. Yo voy a ser el muerto tuerto. No puedo, muchachos. Bye. Adiós. Ahí está, hermano. Ve, quítate, p***o. Sí, el que más me atarró de esta historia es como lesca, bro. ¿Qué? Yo como niño de sexto, ¿no? En ceremonia. Como cuando el chavo le está leyendo a Don Ramón. Ahorita voy a, ya le dije al Iván que leí bien culero y yo voy a leer. Porque la tuya está bien larga. Esa sí quiere gustar. ¿Dónde la agarro otra vez? Para que no me estrave. Esa es re tonto. ¿Qué le se ríe?